El tema migratorio cubano ha provocado que los juicios, las sentencias a quienes manifiestan en las calles y la situación de los presos políticos pase lamentablemente a un segundo plano. Mientras tanto varios países de la Unión Europea están mirando muy de cerca el total apoyo del régimen a Vladimir Putin en su guerra de Ucrania y además de eso hay visitas de muy importantes funcionarios norteamericanos a La Habana. Para tratarnos de comprender lo que está pasando en información y análisis tenemos con nosotros a John Suárez, director ejecutivo del Centro para Cuba Libre en Washington que se une a nosotros desde la capital norteamericana. Bienvenido John. Lo primero que yo quería pues abordar con usted son el tema de los juicios porque antes incluso el régimen castrista daba información, sentenciamos a tanta gente. Hay un silencio total de los juicios, la sentencia de los presos. Bueno, lamentablemente eso no me sorprende que ocurra en términos del régimen. Y hoy tienen sus estrategias de represión. Inicialmente lo estaban haciendo muy público para implantar el terror dentro de la población. Como recordamos al comienzo de la revolución cuando tenían los fusilamientos en los primeros años, lo grababan y lo compartían con la población. Después lo ocultaban, pero seguían. Y estamos viendo ese mismo patrón con la ola represiva después del 11 de julio que fue muy público para meter miedo dentro de la población. Y ahora los juicios siguen, pero no hay esa propaganda. Ahora lo que me preocupa es la falta de condena de atención de los medios internacionales y de los gobiernos democráticos que han normalizado este régimen abnormal. Y que sabemos que efectivamente siguen haciendo juicios, ¿no? Sí, juicios de personas detenidas durante las protestas del 11 de julio de 2021, que aún han estado presos durante ese periodo. Sabemos que hay más de mil presos asociados con esas protestas. Pero también sabemos que hubo más cubanos llevados presos después del huracán Ian y las protestas que surgieron cuando el red eléctrico de Cuba colapsó después del huracán. Porque se llevaron mucha gente presa cuando hacían esas protestas que salían a las calles, bastante agresivas con las cazuelas, etc. Pero se habló de los daños del huracán, fíjate tú qué curioso lo que tú has mencionado, pero no de los arrestos provocados por el régimen en esas protestas. Y lamentablemente yo creo que parte de la culpa viene de la falta de liderazgo de Estados Unidos. Y creo que el ejemplo más fuerte es lo que ocurrió el 28 de octubre. Un masacre de cubanos queriendo huir de Cuba. Murieron por lo menos siete, incluyendo una niña de dos años al norte de Bahía Onda. Y la embajada de Estados Unidos dio eco a la narrativa de la dictadura diciendo que era un accidente. Y lo que acabo de ver ayer, que lo llevó a otro nivel, fue el país en inglés. En español tiene la información correcta, pero la traducción que se hizo dice que fue no la guarda costa cubana, sino la guarda costa de Estados Unidos que hundió el barco y que causó la muerte, no de siete, pero de cinco, incluyendo un menor de edad. Yo he estado contactando al país para ver si corrigen eso, pero hasta ahora eso sigue en la página del país en inglés. John, ustedes en el Centro para una Cuba Libre se dedican precisamente a tratar de educar al Congreso, a los funcionarios, a la prensa sobre el tema cubano. Pero en el caso del Departamento de Estado, tienen ustedes una misión cuesta arriba, porque ahora recientemente ha estado Emily Mandrala, que en definitiva es, yo pienso, una de las más altas funcionarias que ha estado en Cuba desde que Biden tomó la presidencia. Y como que no hubo mucho ruido, pero la pregunta es a qué fue esa dama que había ido muchas veces antes a Cuba, ¿no? Bueno, oficialmente fueron a discutir temas migratorios. Ahora, hubo dos altas funcionarias que estuve hace una semana, y francamente, basado en la historia de la señora Mandrala, con su historia de llevar congresistas a la ISA cuando estaba en el sector privado para promover relaciones con la dictadura cubana. Estamos bastante preocupados que hay más detrás de esa agenda. Pero también tenemos que ver lo que ha ocurrido públicamente. Entonces, el régimen está diciendo básicamente, bueno, vamos a aprobar más visas, vamos a dejar inversiones desde afuera de algunos de los cubanos americanos seleccionados. Me imagino algunos que vimos hace un par de semanas reuniéndose con Díez Canel. Y a nivel político, todo sigue igual, más cerrado. Ni hemos visto lo mínimo que sería liberar presos políticos cubanos, algunos de esos mil que están dentro de la cárcel. Y después de la visita de la señora Mandrala, lo que hemos visto es el anuncio muy público de Díez Canel que va a ir a una gira donde se va a reunir con Putin y con Xi. Bueno, en el caso de China, un país adversario, pero en el caso de Rusia, un país enemigo que ha invadido un país. Y el régimen cubano ha estado haciendo un trajo de propaganda para Rusia, feroz defendiendo esa invasión. Y después de esta reunión con los americanos, él va a ir a ver a los rusos y va a ir a ver a los chinos. Y me imagino dar su reporte. Y eso demuestra, a pesar de lo que piensa algunos dentro de la administración, la señora Mandrala y algunos de los loístas que hacen el argumento que el acercamiento de Estados Unidos con Cuba puede distanciarlo de Rusia, es todo lo contrario. El régimen cubano, parte de su fundamento es anti-americanismo. Y la relación con Rusia se ha definido por esa enemistad con Estados Unidos. Cuando Rusia tuvo buenas relaciones con los americanos en la época de Gorbachev y Yeltsin, las relaciones entre Cuba y Rusia, bueno, la Unión Soviética y después Rusia, se enfriaron. Entonces, mejoraron otra vez cuando entró el señor Putin y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se emperoraron. Entonces, la cuestión no es una cuestión económica, una cuestión de Estado, sino una cuestión si el país con quien el régimen de La Habana está colaborando es anti-americano o no. Bueno, de hecho, hay algo, usted es un observador de muchos años y yo creo que tocaste un punto que es bien importante. En el pasado, la administración Clinton, la administración de todas las administraciones, cuando había cierto acercamiento, el régimen por lo menos soltaba a un preso, soltaba a dos presos, pues eran un poco benevolentes, arrestaban a cien pero soltaban a tres. Y los americanos volvían como con un trofeo, una victoria. En esta administración no ha pasado nada, no han logrado absolutamente nada, que suelten un preso, aunque sea, en fin, alguien como Alcántara, alguien que sea un preso de conciencia, ¿no? Bueno, Luis Manuel sigue en la cárcel, Saile Navarro sigue en la cárcel, Félix Navarro sigue en la cárcel, Michael Osorbo Castillo sigue en la cárcel. En el caso de Michael y Luis Manuel, estamos hablando de artistas presos de conciencia, en el caso de Saile y Félix, que son padre e hija, estamos hablando de activistas de derechos humanos, que en los cuatro casos no hay ningún delito, es solamente expresarse, defender los derechos humanos y lamentablemente esa insistencia a nivel internacional se ha visto de vez en cuando por el lado de Europa, por el lado de Estados Unidos, pero no ha sido constante, porque parece que tienen otros intereses. Y eso ocurrió en la época de Obama también, que la prioridad no era los derechos humanos, la democracia en Cuba, sino buscar intercambios económicos, negocios, con un Estado totalitario. Entonces, cuando tú estás buscando negocios con Cuba, lo que estás buscando es negocios con la Junta Militar, la dictadura de un Estado terrorista. Claro. Ha estado exportando terrorismo, sigue exportando terrorismo y es antiamericano. Eso no nos parece que es algo que va en línea con los intereses de Estados Unidos. Gracias, John. Es John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre de Washington, en esta entrevista que nos ha ofrecido y concedido desde la capital norteamericana. Enseguida regresamos. En Conviva.